Hiiii! Hola gente, como estan? Somos TheCast y hoy vienes con un nuevo video de reaccion Vamos con Papicham, Caleb Dimas y Tiri La Roca de J Alex con el remix de re loco Cuatro artistas, que bueno, estan en esa seguilla de género Debe ser un RKT re locazo con un remix ahí, de fiesta Le pongo la picha. Le pongo la picha. En una quina de la Vico, la vi turriendo sola en la pared, y rápido dije, esa guacha de calé, hablando claro yo no fan también, yo fui y me la arranqué, que estaba perreando y con su mini, mini mataba, arranca pero ni pregunta, y eso se le ve, hablando claro yo no fan también, yo fui y me la arranqué. Y yo estaba re loco, re loco, re loco, re loco, y la guacha menea porque estaba re loca, re loca, re loca, re loca, bailando la miré, yo fui y me la arranqué, re loco, re loco, re loco, re loco, y la guacha menea porque estaba re loca, re loca, re loca, re loca, re loca, yo fui y me la arranqué, y contra la pared. DJ Yone, los cabros y ni modo de cuando tenemos héroes Y estos cumbres de la cijera, y se baila con los parrante en la venida De la calle, de la calle ¡Ey, espera, vamos a darle regate! Yo bien loco, yo bien loquita, y los panty se loquita Se fuma una sequita, se quita los de santita Me la ha mirado cerquita, vamos en cochina desde que tú eres una puerquita Y cuando yo la suelto me pongo como L-O-C-O, se lo dejo R-O-T-O Fui me la arranqué, no soy tímido ni a palo La vi sola en la pared y se acompaña con la glow Todas quieren esa turra pero ya no quedas con En la esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Hablando claro yo no fantamé Yo fui me la arranqué, estaba meneando con su bimimimí Parece que eso a ella le gusta y eso se le ve Y hablando claro yo no fantamé Yo fui me la arranqué Bien rocho esta noche la exploto Calgo en un siroco, los dejo del coco Un par me piden foto, caravana de moto en el aire que floto Termino re loco En una esquina de la discoteca Le quedo re loco, siempre se la exploto la camioneta No es la corra de piola, queso recadeta Mi copa te corra, voy con mi rocha, nunca cheta Yo no soy flaco el gorila pero me dicen la máquina Porque rompo el beat pero de manera clásica Bajen pa' la cancha que yo le cambio la táctica Y si suena brrrr, saco la metálica Saben que yo tengo la cavidad Los burros vacilando en una esquina Le cortamos la calle, mi compa con resaca Traspira en la casaca, están todos bien locos, todas las sacas Y yo estaba re loco, re loco, re loco, re loco Y la huesa menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca, bailando la mire Yo fui y me la arranque Re loco, re loco, re loco La huesa no perrea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Bailando la mire, yo fui y me la arranque Pistón Moo ué Fiestón. ¡Muy bueno! Este tema es conocidísimo. Pero yo lo bailé a este tema. Imaginate, ¿cuánto tiene el original? No, no es tan viejo igual. ¿Pero debe tener sus 7 o 8 años? Yo me acuerdo, no sé si era de... no. A ver, es muy bien. ¿De la calle? Sí, ¿no? El rey loco. A ver cuál es. Creo que hace 6 años. ¿6 años? Supuestamente... Yo te hubiera hecho más. Capaz que es cuando se subió el video, pero... Yo tenía 40, ¿no? Yo te hubiera hecho un poco más. Pero bueno, puede ser. Sí, sí. Se volvió clásico, digamos. Se volvió clásico. Acá está el remix. Y estoy viendo y estoy notando que los remix de este género, de estos géneros, de todos los que vimos, analizamos, está como presente el cambio de la letra también, ¿viste? No es que respetan las letras, sino que respetan más que nada la armonía y un poco la forma de cantarlo, pero la letra la re cambian, ¿viste? Sí, capaz que te usan pedazos. Te usan pedacitos, pero después la re cambian. Por ejemplo, el estribo estaba y después te van agregando pedazos. Sí, pero sí, es verdad. El re loco, re loco, digamos. Claro. Pero fíjate, digo, C90, por ejemplo, para ganarnos más lejos. El original, con el remix, donde está... Hubo un mal acuerdo ya. Sí, está ICA, me parece, está Babi, qué sé yo, le van agregando pedazos de letra. Sí, sí. De bueno, bueno, sí, sí. Y esto, lo que pasa es que gracias a mí, me gustó mucho cómo mezclaban, y esto se destacó DJ Alex. El RKT, que no era muy agresivo, porque no era el boom, boom, no era... Lo usaba más que nada para distrir el piso. Para marcar el piso, digamos. Pero después te metí la cumbia atrás. Claro. Sí, sí, sí. Y cuando hacías el estribillo, entraba toda la Percu de la cumbia. Sí. Está buenísimo, buenísimo. Yo destacó, hay algunos detallecitos en el video, que por ejemplo, bueno, la primera toma, para mí que era un dron, que se mete en los autos, el lugar está muy bueno. El detallecito, uno, de los outfits, que van cambiando también, aunque sea en el mismo lugar van cambiando de outfits. Sí, de verdad. Y muchas tomas juntas, muchas diferentes, o sea, se grabó mucho, estuvieron ahí muy metidos, se ve. Ese es uno o dos detallecitos que ya que noté. Otro, el micrófono, viste, que en una agarra un micrófono también como para cantar, viste, tipo hoda, viste, que vemos estos videos y están la loca así, gesticulando. Claro. Pero no me acuerdo quién, pero estaba con el micrófono. Máscara oque. Y después estaba la banda atrás también, viste. En algún momento arrancó la banda. Sí. Esos detallecitos. Sí, están buenos. Son boludes chiquititas, pero yo ahora no te digo, bueno, arrepiaba la red de joda con el micrófono, viste. Después, Kale Dimasi, la voz. Esa. Ahora, me gustaría ver una entrevista para ver si el vago habla así o lo hace para cantar. Sin proceso en la voz. Claro. No, no quiero ver si, hola, ¿cómo andas? O es, o realmente, la verdad que no sé, tendría que poner alguna entrevista para ver cómo habla. Es muy única, sí, 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 sí. Es una voz única. Está reculizado. En audio y todo. Exactamente. En audio y creo que en longitud, o sea, lo mandas así y no tenés que cortarte. Nada, nada. Así nomás. Así es bueno gente, si les gustó, ponle like, suscribanse al canal, campanita, la vais a ver los nuevos videos que vamos subiendo. Comenten lo que quieran y nos vemos la próxima. Éxitos.